hola chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos a generación de xbox y bueno vamos a darle a la beta del Call of Duty Black Ops 4 vale como vemos han puesto un cursor como como el Destiny no sé por qué será y no vamos a darles a multijugador crear clase que veis ya unas clases ya tengo un poquito tal ya maqueada vale para crear clase que subir al nivel 5 vale si no no te deja así que tengo la personalizada esta esta esto qué es pues no es de precisión este ahora bueno en fin vamos a tenemos aquí la racha de puntos prácticamente hace equipos de asaltos que serían como los perros no son igual que el World War 2 prácticamente entonces aquí todos los especialistas tenemos a 8 y 2 10 vale pongo nomad me gusta nomad por él por el tema del perrillo así que vamos a buscar esta partida yo me he puesto aquí porque tenemos chapas y tenemos duelo por equipos es para echar un vistacillo duelo por equipos es partida empezada yo creo así que con tranquilidad vamos a intentar hacer un buen gameplay aunque bueno no no os garantizo nada bueno cambio de clase personalizar a uno vale ya está duelo por equipos claro no he pillado el perro joder la visión está en marcha vamos vamos tenemos la ventaja da rusearles aquí pero claro hemos perdido el control la ejecutora enemiga sensor en marcha venga vale vamos otro ahí creen pillar por detrás me voy a dejarles buena 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 oh no me digas tío sanguinario y guay ah y va a partir ah o a ah 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 Quería pillarlos ahí Vale, están todos aquí Lo que se ve Oh Como me ha dado Ha destrozado ahí Tenemos la mira holográfica ya Que lo está viendo Voy a coger por ahí Cúrate Mario Ha acabado Ah, se me han juntado los dos Baliza de despliegue táctico enemiga activa No me logro Vamos a ver si les pillamos por aquí Me ha dado en toda cabeza, chaval Qué serio Qué serio, chaval Ruiz solicita servicios de UAV ¡No! ¡Qué lul! Uf, qué buena, chaval Ah, de helado, tío Buenas noches Enemigo abatido No No ¿Cómo me ha dado ese, tío? Va un pulso No No me mates Debería haberlo previsto No Ah, se con el flanco, tío Me ha dado bien Venga, cojadlo por detrás Venga Nos pillamos por detrás Podemos hacerle daño Vale Se ha pasado por ahí De nada La batería ha caído Oh, iba con la pistola También ahí, tío ¿Cómo vamos? Vale, vamos ganando Uf, ¿qué están liando aquí, tío? Lo tenemos controlado Prosigan Oh Uf Uf Sensor en marcha No me digas, tío Cambiar clase A ver Ahí está Si nos vamos a meter por dentro Vamos a cambiar este arma Ahí estáis No Dios No te la voy por detrás No te la voy por detrás Uf, ya nos vamos en cabeza Chavales Que procesarios Oh, no Hemos perdido por uno Uf, chavales Qué pena Bueno, chicos Espero que os haya valido Para saber un poquito Cómo es el juego ¿Vale? A mí me gusta Porque tiene una velocidad media Entre el Black Ops Por ejemplo El 3 Y el World War 2 ¿Vale? Es una cosa intermedia No tiene saltos Con lo cual a la gente le puede gustar Ya que No ha triunfado mucho El tema de los saltos Pero bueno Espero que os guste Si ha sido así Dar like Suscribiros al canal Muchas gracias Y hasta luego Chao, chao Chau 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 Chau